Vamos a recargar un poquito, no, me va a matar, me va a matar, no puedo ganarle ni a uno, mamá, que clase de sala de entrenamiento de esta, no le puedo ganar ni a uno, están demasiado fuertes, mamá, ponlo en fácil, no, mamá, que onda, que onda, que onda, como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot del día de hoy, estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, es el momento, es el momento, ustedes lo saben, yo lo sé, mi manguita que papalotea por el aire lo sabe, todo el mundo lo sabe, ustedes no querían que llegara este momento, yo no quería que llegara este momento, pero pues es lo que hay, así que bueno, ahí continuamos con el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, como siempre ya sabes que si te gusta este video, quiero apoyarlo con tu like en la parte de abajo, es totalmente gratis, muchas gracias a todos los que apoyan los videos de Dragon Ball Z Kakarot y todos los demás videos que se suben al canal, los que comparten los videos con sus amigos también, muchísimas y enormes gracias, son los mejores, ahora mismo nos dirigimos a la parte triste, y pues ya está, no tengo nada más que decir, bueno me llevo esta esferita, me llevo esta otra esferita, y pues ya estoy, y pues ya estoy, ya, que sea lo que tenga que ser ¡Andale! ¡Qué buen mandario! ¡Qué buena patada! Hasta sentí bonito ¡Qué buena patada! ¡Qué buena patada! ¡Suscríbete al animal! ¡Uy, qué rico y qué sabidoso combate! Me va a aventar aquí con el buen Gohan, soy nivel 38, estoy 2 veces por debajo de ellos, pero no creo que ese sea el problema, a ver, siendo 2 niveles por debajo no hay problema, aquí el problema es que son 2 contra 1, son 2 contra 1, 2 que me ganan el nivel contra mí solito, me parece injusto, Si les soy bien sincero, me parece bastante injusto Bueno, es lo que hay Vamos a ver si podemos derrotar Por lo menos a uno A ver, derrotando a uno, los demás El que quede tiene que ser pan comido Derrotando a uno El que quede vivo Tiene que ser pan comido Déjame casito, venga Ya le dejamos Méndigos Méndigos Ahora se están peleando los dos Ahorita estaba peleando nada más uno Venga Voy contra el número 17 No, 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 no Necesito ki No tengo ki Necesito mucho ki Eso Con esta transformación, chance Y me reviento al número 17 Chance, no lo sé Puede ser Ve ese combo Ve ese combo Ve ese combo Ándale Ándale Gohan ¿Se enojaron? Se enojaron Me voy, me voy No, 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 no Me largo Oh, 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 oh No Estoy frito Estoy frito Estoy fritísimo Estoy fritísimo Justo me cansé En el peor momento En el que Bueno, me rompieron la barba De hecho Allá voy Me dejaron muy bajo de vida Demasiado bajo de vida Me dejaron Voy Voy No Número 18 ¿Por qué? Es que estoy atacando uno Y llega el otro Y mira Y ahora ya está Número 18 acá atacando Voy a ir por ella Voy a ir por ella Ya Basta Basta de esto No me deja tranquilo Número 18 Bien Vamos a pelear contra ella Y ya está Que sea lo que tenga que ser Ahí está Tengo que recargar mi ki Porque no tengo Poquito Poco a poquito Poco a poquito No, 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 no No se me enojen No se me enojen tampoco, eh Tampoco se me enojen Ups 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 Allá voy Allá voy Creo que ya vi, eh Creo que ya vi qué onda Es que llega un momento En el que al principio Número 18 no atacaba Y luego ya empezó a atacar Y si la ataco Y si la ataco a ella Número 17 no me ataca a mí Entonces A lo mejor A lo mejor Esta es la técnica correcta Primero atacar a Número 18 Bueno, primero atacar a uno Y ya que te deshiciste de uno Atacas al otro ¿No? Bueno, a mí la lógica Me dice eso Uy, pero ahora la cosa es Que tengo que deshacerme de esto Y eso sí se deja No, 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 no No Está atrás de mí Ah, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Bendigo, se te letra Estoy bajo de vida No creo que lo logre Ya no creo lograr esto Ya no creo lograr esto Ya no creo lograr esto Estoy muy bajo de vida Y ellos pues tienen Todavía demasiada Demasiadísima vida Demasiadísima vida Estoy literalmente Un golpe de que me revienten Oh, ahí está El golpe que hacía falta Esto fue una prisión Ahí está el golpe Adiós, muertísimo No, Makayu Está muy rudo esto Me ganan por dos niveles Y con dos niveles Es más que suficiente Para que me revienten Con dos niveles Es más que suficiente Venga, vamos a intentarlo De nuevo A ver qué Me gustaría irme A entrenar Créanme que me gustaría Dirán ustedes Oye, si no sube de nivel Antes de pelear con ellos No puedo Créanme que antes De empezar a grabar Este video Este episodio Fui a buscar enemigos Y qué creen No hay No hay enemigos Por ningún lado Estoy solo Estoy solo aquí, amigos No hay enemigos Para subir de nivel Así que O los venzo Siendo a nivel 38 O no los venzo Venga, venga Por lo menos Gohan Por lo menos Gohan Es chido, eh Mira, ya está atacando Número 18 A ver, ahora voy a pegarle A número 18 Ahora voy a golpear A número 18 Y chance Y así se soluciona esto Recargamos un poquito De aquí Voy de nuevo Sí Mira, así funciona Lo que les dije Cuando atacas a uno Llega un momento En el que Empieza a atacar el otro Y entonces Te vas a atacar al otro Y el otro no te ataca Y así Está buena la técnica, eh Está buena la técnica La verdad Me gusta Vamos 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 Y luego Ya Ahí llegamos Uy, 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 uy Ya se pusieron Ya se pusieron locos Ya se pusieron locos Si empieza a atacarme Número 17 Lo voy a ir a atacar a él He descubierto Que esa es la técnica Correcta Contra estos Méndigos Que menos Uy Bien, bien, bien Bien, me la estoy llevando Mucho más relajada Que la vez pasada Ya se enojaron Ahora Aquí es donde Yo me echo a correr ¡Ay! Aquí es donde Yo me echo a correr Aquí es en donde Yo me echo a correr No, ¿qué hice? ¡Qué tontería! Acabo No, acabo de cometer Una estupidez ¡No! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué se me ocurrió Hacer semejante tontería? ¿Por qué los voy a atacar? ¡No! Se cansaron Se cansaron Se cansaron Allá voy Ataco Ataco con todo Ataco con todo Eso es Ataco con todo Espero que no me ataque Número 18, ¿eh? Si no me ataca Todo bien Si no me ataca Todo bien ¿Por qué le doy Puro combo? Porque me he dado cuenta Que le bajo más vida Con puro combo Que si Que si le lanzo Un Massenko O un Kamehameha En serio se los digo A ver Con esto creo que le bajo También un buen pedazo Nah Le bajo más Con mis combos Uy Se me quedó Número En este punto Ya me habían matado En la primera batalla ¿No? En este punto Según yo Ya estaba muerto Y aquí mira Y aquí mira lo que duro Y luego con este ataque Olvídate Olvídate Con este combo Lo voy a destrozar Lo voy a hacer Caca número 17 Venga número 17 No hagas eso Número 17 No Eso es trampa No No se vale No se vale Uy Uy Me atacan Me atacan Me atacan No No Te vas Te vas Porque yo quiero Que te vayas Y se enojaron Otra vez No No Otra vez hice lo mismo ¿Por qué hice lo mismo? Otra vez hice la tontería De acercarme a ellos Cuando lo que tengo que decir Es correr Corre Corre pequeño Pequeño Olvídate Corre Carga tu ki Entre más ki tengas Más oportunidades Tienes de ganar No 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 Ay se me dio Méndigo Se los aguanté todo Se los aguanté todo No puedo creerlo No puedo creerlo Que increíble Les aguanté todo el combo Y con este combo Uy 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 Voy a atacar a la otra Voy a atacar a la otra ya Es momento de No Es momento de atacar a número 18 Porque número 17 Porque es la que me está atacando No manches No manches No manches le encontré la técnica Mira Número 17 No me ataca Uy ya se la saben Si van a jugar esto Si van a jugar el DLC 3 Para vencer a número 17 Y a número 18 Es estarlos intercalando Pelear contra una Y después contra el otro Conforme Conforme ellos te vayan atacando a ti Tú cambias tu objetivo Tú cambias tu objetivo Mira Ahorita ataca a número 17 Digo a número 18 Y número 17 No hace nada Entonces Mientras no haga nada Yo no lo ataco a él Mientras no haga nada Yo no lo ataco a él Lo ven Lo ven Me la llevo tranqui Me la llevo tranqui Bien a gusto Bien a gusto Ven eso Tranquilísimo Atácame Eso es Ya la venzo Ya la derroto No puedo creer Que en la primera batalla Se sintió difícil Se sintió difícil esto En la primera batalla Se sintió difícil el combate Pero una vez que ya entiendes Cómo funcionan Creo que está bastante sencillo Listo Una menos Una menos Una menos Una menos Ahora sí A este le puedo soltar Todo lo que yo quiera Ahora sí le puedo disparar A este todo confiado Se acabaron los combos locos Vas abajo Entonces Recargamos un poquito de aquí Me le lanzo Y vamos así Venga A este sí le voy a soltar Todo Pero todo Pero todo No Se lo bloqueó Se lo bloqueó todo a Gohan Ahí está Más enco En la cara ¿Qué pasó? ¿Se acabó el combate? ¿Gané? ¿He ganado? ¿He ganado? ¿He ganado? No manches No manches No manches Gané Pero no gané A ver Este combate Estuvo épico ¿Gané? Pero no sé Algo Algo hay Algo hay en mi pecho Que me duele Algo me duele Demasiado en mi pecho Subí de nivel A nivel 41 Válgame Gohan acaba de subir A nivel 41 Curayuda ultra Y medalla de ¿Para qué suben de nivel A Gohan? Ya para qué Lo suben de nivel No se vale Ya para qué Lo suben de nivel Solo quieren Torturarme No se vale Vete Gohan Vete Gohan Vete Gohan No ¿Otra vez? ¿Cómo creen? No No, yo no puedo No 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 me hagan esto No No Qué desgraciados Me están dejando ver Cómo No 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 tengo Ya no tengo Ni pizca de aquí No Qué desgraciados Bandai Me dejaron No 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 Que no se acabe Por favor No 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 Bingo Kuchen No Bingo A Cómo Entrou holy ¡Gracias! ¡Gracias! Truffles, ¡生きろ! ¡Crimは最後の… ¡Ki-bó-k! ¡Ko-k! ¡Ugh! ¡Ah! ¡G-Gohan-san! 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 ¡No puede ser! Se pasaron de lanza. Me dejaron jugar con Gohan sin-Ki? ¿G-Gohan-san? ¿K-C-? Para sentir en mis propias manos la desesperación de no poder defenderte... Sentir esa desesperación Esa impotencia de no poder hacer nada Para vencerlos No Ve Trunks Rápido Córrele Trunks Apúrale Aquí está Gohan No Gohan 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 ¡Eloy! ¿Estás bien? ¡Gohan-san! 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 Verde, qué buena transformación Ahí sí se rifaron, ¿eh? Gohan contra Androide número 17 Rango A Trunks contra Gohan, S Trunks contra Gohan, S A ver, en lo que me saqué A Fue en contra número 17 y 18 Uff Vaya, qué triste Vaya, vaya Qué triste Pero qué buena cinemática De la transformación de Trunks Déjale un like a este video Por favor, que se lo merece Por Gohan, hazlo por Gohan Y comparte los videos Con tus amigos, hazlo por Gohan Sigamos A ver qué hay Me dieron un montón de experiencias, eso quiere decir que Trunks va a subir Muchísimo de nivel, cura ayuda mega Anillo bonito, medalla D Subida de nivel A ver qué hay Y como un guerrero, Trunks continuó a seguir el aprendizaje. ¡Ahhh! ¡Aferrados a la esperanza! ¡El fin del apocalipsis! ¡No me que yo! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Trunks! ¿Cuál es el comportamiento del aprendizaje? ¡izado! ¡Gracias! ¡¿ recordasteis! ¡ 있다고 sí! ¡ ¡ah, sí, sí! ¡ ¡ahle vamos a un poco! ¡F Sara! No hay respuesta, ¿verdad? ¡Es una máquina de tiempo! ¡Es una máquina de tiempo! Me acuerdo, ¿verdad? ¡Volma se abrió una máquina del tiempo en pleno apocalipsis! Yo tampoco la vida de hecho, y la de телефон, ¿verdad? Para poder活par de este mundo. Pero al que déjil everte, hay que tener problemas. ¡Verdad él mismo, llegada a sucede! Sí, de hecho, claro. Dios, ¡es algo menos de... ¡V Cer немножimentados, con 15 años enero, ¿verdad? ...per eighty, y Jr. No me digas que vas a ir a pelear contra los androides, Trunks Ok, ¿una recolección de materiales? Sí, por favor, si hay algo que hay que hacer, me ayudame Uy, no me digas que no les has dicho que ya se murió Gohan Por favor, Trunks, dime Dime que ya le dijiste a Milk que Gohan ha muerto Por favor, dímelo Se ha desbloqueado I más D de Bulma Ay, no me acuerdo qué es eso Entrégale materiales a Bulma para que cree y potencie tus vehículos O sea, acá tengo un vehículo Se ha desbloqueado la sala de entrenamiento de Bulma Eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno Me va a servir bastante En la sala de entrenamiento puedes adquirir Dominio Que es un tipo especial de conocimiento que otorga poderosos efectos Debes completar desafío, venga Me gusta, el superataque, ataque espada luminosa De Trunks, ya está disponible La transformación Super Saiyan ya está transformada Ya está transformada, iba a decir Ya está transformada Ya está desbloqueada Salimos del laboratorio de Bulma Y yo solamente espero Y yo solamente... Oye, ve el diseño, ve el diseño El diseño del otro Trunks Y el diseño de este Trunks De tres años después Es muy distinto Este sí tiene cuello Se le ve más cuerpo Se ve más adulto Tengo que entrenar bastante a Trunks Para estos... Para estos combates que están próximos a venir A ver, los androides eran nivel 40 Hace tres años Como hay muchos nubeles Que subir, vamos a hablar con Bulma Para entrar a la sala de entrenamiento Entonces, con esto No subo de nivel Según recuerdo yo En estas batallas no subo de nivel Pero lo que sí hago Es que desbloqueo Nuevos poderes Nuevos entrenamientos ¿Ven que tiene ahí un este... Como una pesita Y dice adquirir poder desenfrenado Y todo eso Venga, pues es lo que necesito Justamente Aunque puede que esté equivocado Aunque puede que esté equivocado Y que al final sí me den más Uy, uy, uy Eso No, me van a matar Me van a matar Están peleando todos a la vez Esta no me la esperaba Me temo mucho Que eso no me la esperaba Uy Uy, me voy a transformar Me voy a transformar ¿Por qué? De otra forma No lo voy a hacer Necesito la mayor cantidad De daño posible Porque de otra... ¡No! Es que... ¡Bola de montoneros desgraciados! ¿Qué les pasa? ¡Beso! ¡No! ¿Qué clase de entrenamiento Es este? ¿Qué clase de entrenamiento Psicópata es este? Papá, papá Deja de golpearme Deja de golpearme, papá Déjame Ok, ok, perfecto Entre todos Entre todos Lo que me hacía falta Que entre todos Se pusieran a golpearme Vamos a recargar un poquito ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No puedo ganarle ni a uno! ¡Mamá! ¿Qué clase de sala de entrenamiento Es esta? ¡No le puedo ganar ni a uno! ¡Están demasiado fuertes! ¡Mamá! ¡Ponlo en fácil! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué onda? ¡Me hacen boletas! ¡Mamá! ¡Ponlo en fácil! ¡No! Ya me llevó el... Gracias, mamá Gracias Salir del entrenamiento No, mamá Te pasaste Te pasaste, mamá Perdóname, madre mía Pero te pasaste de lanza, mamá Esto está demasiado difícil Pues no No se vale, mamá La verdad No, no Creí que me querías, mamá Creí que me querías Ahora me doy cuenta Que soy un hijo no deseado Como mi madre no me quiere Y me da entrenamientos Bien psicópatas Pues ni modo Voy a tener que subir de nivel A la antigüita ¡Ni modo! Solamente me queda subir de nivel A la antigüita Venciendo monos Como debe de ser La única manera No hay otra, mamá Porque no me quieres Quiero que sepas, mamá Que si me muero Es porque no me quisiste Por mandarme a una mendiga Sala de entrenamiento Psicópata Donde mi papá Me mató Donde para terminar De fregar mi papá Es el que me mató Me acabo de dar cuenta de eso Me acabo de percatar Que en esa sala de entrenamiento El que me mató Fue mi propio padre Venga, mamá Excelente, mamá No se da cuenta Señor Que lo necesito Para poder crecer Mi poder Hasta llevarlo A los niveles Máximos Máximos Décimos Meridios Muerto Muerto Muertísimo Aquí hay otro Lanzo unos misiles No pasa nada Lo tengo todo medido Jet Jet Oh, que la chihuahuas ¿Por qué me dejan hasta? Son unos méndigos robots No pueden darme batallas Señores No deberían darme batallas Son unos robots Que no sirven para nada Esto debería ser Un combate muy sencillo Y estoy batallando Hasta con los robots Estoy bajísimo de nivel Definitivamente Antes de seguir avanzando Con la historia Antes de seguir avanzando Con la historia Necesito sí o sí Necesito sí o sí Subir de nivel Por lo menos a nivel 40 O más de nivel 40 Es lo que necesito Estar al nivel Por lo menos El que tenían los androides Cuando Ohan peleó Contra ellos Que era el nivel 40 Ahí está Ay, por fin Nivel 38 Venga, después de 40 mil combates He subido No, de hecho Fueron 3 combates Con 3 combates Subí de nivel Vean, tengo la comunidad Bien preparada Tengo la Ven, la comunidad de combate La tengo toda Mal Por eso es que no bajo demasiado Pero Es que todos los personajes Los mandé aquí Esta comunidad Es la comunidad De la experiencia Del entrenamiento Está a nivel 9 Y quiero subirla A nivel 10 Para que la experiencia En batalla Sea del 100% Es decir Cuando yo haga un combate Recibir el doble De experiencia En cada combate Que me vendría Bastante bien Pero pues obviamente Necesito subir de nivel A todos estos personajes Que faltan Para poder Me faltan 88 puntos Para subirlo a nivel 10 Y ya está Tengo ese Y tengo esta otra comunidad Que es la de los dioses Que es para Conservir orbes Orbes Z Por montones Gracias a esta comunidad Puedo conseguir Un montón de orbes Z Y Pues nada Es lo que tengo que estar haciendo Ahorita El subir de nivel A Trunks Aprovechar que tengo Esas comunidades activas Subir de nivel Lo más que se pueda Nivel 40 41 Yo creo que estaría bien Antes de poder continuar Con la historia Y ya está Pero pues eso será Para el siguiente capítulo Porque ahorita voy a estar Entrenando Y por aquí vamos a ir Mequeando el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyar Este video Con su like En su comentario Yo sé que el video Ha quedado tal vez Un poquito corto Pero no se apuren Lo hice para que el video Saliera hoy Yo sé que tú quieres Ver este video Hoy mismo Que sé que lo querías Ver hoy mismo Así que por eso está cortito Para que se subiera Hoy mismo Pero mañana Si todo sale bien Si yo veo que este video Tiene mucho apoyo Y toda la cosa Mañana tendríamos Nuevo episodio De Dragon Ball Z Kakarot Pasándonos El TNC3 De una vez Por todas Como no Como no Porque Trunks Se lo merece Porque Gohan Se lo merece En honor a Gohan Si 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 como no Si si como no Venga robot Así que yo me despido Por el día de hoy Pero no se preocupen Que nos vemos la próxima Chao No se olviden Seguirme en mis redes sociales Eh Ya se acabó El combate Oh que la Me llevan No Trampas 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 Síguenme en las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Bendigos